Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores en las redes sociales, gracias por seguir al doctor Edison Osorio. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de cómo evitar que los biopolímeros migren hacia el nervio asiático. Vamos a continuar con la fase 3. Esta fase 3 se realiza en personas que ya están en un nivel más avanzado de ejercicios o tienen una fase de ejercicios instaurados. Vamos con los ejercicios. En la fase 3 de los ejercicios debemos tener en cuenta que estos ejercicios tienen un nivel de dificultad más alto ya que las personas tienen una fase instaurada de ejercicios, pero con estos les vamos a ayudar a seguir fortaleciendo un poco más el glúteo. Nuestro primer ejercicio lo vamos a realizar, se llama zancadas. Estas zancadas las podemos hacer con un gran número de repeticiones y muchas más series. Podemos hacer más de 5 series y más de 20 repeticiones con el fin de aumentar la masa muscular. En esta fase de zancadas también podemos usar el terabán o la cinta elástica para que esta nos genere más tensión y podamos generar más resistencia en el músculo y aumentar el trofismo. En esta fase también podemos usar el terabán para generar más resistencia en el glúteo. Debemos tener en cuenta que con el ejercicio anterior también podemos usar la cinta elástica o el terabán para generar más resistencia al momento de realizar el ejercicio. Nuestro segundo ejercicio se encarga de llevar los pies lateralmente. En este momento estamos usando el terabán para generar más resistencia en el miembro inferior y debemos recordar que se pueden realizar mayor número de repeticiones y muchas más series. 5 series de 20 repeticiones. Listo, en nuestro tercer ejercicio vamos a llevar la pierna, igual vamos a usar el terabán y vamos a llevar la pierna hacia la parte de atrás con el fin de activar el músculo. Nuestro tercer ejercicio se enfoca en potencializar las cuclillas o las sentadillas. Vamos a realizar una cuclilla acompañada del terabán y vamos a realizar desplazamientos. Estos desplazamientos van a ayudar a que se concentre más la fuerza en el glúteo y en el miembro inferior. Nuestro siguiente ejercicio se enfoca en potencializar el músculo cuádriceps con el fin de usar el terabán o la cinta elástica y realizar mayor tensión a la hora de realizar apertura y cierre de las piernas. En nuestro siguiente ejercicio vamos a potencializar el realizar planchas, entonces le vamos a aumentar un poco la dificultad realizando la plancha y realizando elevaciones de las piernas. Recuerden que estos ejercicios ya conllevan un mayor número de series y un mayor número de repeticiones. Nuestro siguiente ejercicio es realizando la plancha generando un poco más de inestabilidad para fortalecer equilibrio. Una forma de potencializar esta plancha es usando la cinta elástica y realizando elevaciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro video, esperamos que les haya sido de mucha ayuda. Cualquier tipo de duda que tengan pueden consultarnos en nuestras redes sociales.